Te 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 que adoro Te 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 adoro Una noche te encontré tomándote con limón Comiéndote un chocolate mi corazón late Mulatona, mulata, te, 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 te quiero Te, 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 te te adoro Te, 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 te te quiero Te, 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 te te adoro Ya no tomo más café, porque un día me cansé Ahora vivo sabroso, porque siempre tomo tete con limón Te, 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 te te quiero Te, 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 te te adoro Te, 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 te te quiero Te, 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 te te adoro Si lo tomas con limón, tómalo sin apurarte Pero no te olvides, negra, mi corazón late, mulatona, mulata Te, 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 te te quiero Te, 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 te te adoro Te, 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 te te quiero Te, 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 te te adoro Te, 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 te te quiero Te, 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 te te adoro Te, 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 te te quiero Te, 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 te te adoro